¡Hola amigos de todos! ¿Qué es Pokerlite? Yo estoy tratando de un nuevo video para el canal Sí chicos, de mi nueva skin chicos Quería deciros que Para ver como iba a quedar mi skin Para ver si me podían apoyar Que ya ha quedado más o menos al 100% hecho Solo tiene algunos errores El skin, pero Me ha quedado muy bien Quería deciros chicos que Cuando vayamos a hacer la serie de FIFA Que por cierto Osvaldo Suárez Me ha pedido que haga la serie Pero no he podido hacerla Ya que ¿Cómo les explico? Cada vez que voy a grabar FIFA Parece que se me sale Si alguien sabe algo de este problema Que me lo digan en los comentarios Así que El video de hoy solamente lo hice informativo Así que Dame que quitar esto por aquí Y era para ver como se veía mi skin Y más o menos conmigo Déjame ver algo A sacar esto por aquí Mi mano se ve increíble De hecho Les dejaré la aplicación Para poder crearse su skin Aquí abajo en la descripción Y les envío un saludo a Osvaldo A Paola y a Sander López Así que Adiós Espero que se suscriban al canal Que compartan los videos Y chao chao